Nuevamente nos encontramos afuera de los estudios de San José Ahora Radio. En esta oportunidad nos vinimos hasta el campo de la familia Duca que nos van a estar mostrando una verdadera tradición italiana. En el día de hoy nos van a estar enseñando a cómo se prepara una verdadera polenta italiana. Si ustedes recuerdan, en una de mis primeras columnas estuvimos comentando sobre Italia y mencionamos lo que era la polenta italiana, que generalmente se hace en el norte de Italia. Así que bueno, vamos a ver cómo se hace y se prepara una verdadera polenta italiana. Ya estamos acá con la familia Duca y miren de qué manera nos recibieron para contarnos cómo es y cómo es la tradición de hacer una verdadera polenta italiana. Cuéntenos un poco a ver de qué se trata esta tradición, cómo surge y cómo se comienza. Y bueno, esto es una tradición familiar para nosotros. La polenta para nosotros es un motivo de encuentro, de recuerdo, de unión familiar. Mi padre toda la vida, es decir, él era del norte de Italia y desde su niñez la polenta fue muy importante en su vida porque fue el alimento principal, vamos a decir, que tenían. Y bueno, él lo transmitió y bueno, para nosotros es como, ya te digo, motivo de unión, de recuerdo y bueno, como reunión familiar, siempre la polenta ha estado presente. En nuestra infancia, en nuestra vida, siempre. Perfecto. Para contar un poquito de historia de lo que es la polenta italiana. Es del norte de Italia, antiguamente era uno de los principales ingredientes que había, sobre todo en la época de la guerra, cuando había mucha escasez de ingredientes. Y bueno, la polenta se consideraba en su época un plato también de familia de bajos recursos. Hoy en día no es así, o sea, obviamente nosotros pensamos en una polenta y lo primero que se nos viene a la cabeza es la polenta instantánea, ¿no? Es la polenta que compramos en el súper y la hacemos. Esto no, no, es otro tipo de preparación que, nada, que nos van a estar contando cómo más o menos se prepara y con el proceso que lleva y los ingredientes también, ¿no? Y la polenta clásica tradicional, de harina gruesa. Y nosotros hemos conseguido otro grano, o sea, hacer un grano fino que la hace un poco más oscura, que es como lo hacen ellos en la zona de la Pantelita. Es difícil conseguirlo simplemente eso, ¿no? Yo no los conozco, pero ahora que ha aumentado mucho la comida y el humedad y el uruguay, capaz que se consigue en alguna, en algún comercio de Montevideo especializado. Y qué diferencia tiene, por ejemplo, esa harina a la que nosotros conocemos, a la hora de preparar, vamos a decir. Y que lleva, es molida más gruesa y es natural, hay que cocinarla, que se hidrate y lleva más de media hora de la molenta grana. Después, cuando yo vine, usted me estaba comentando sobre los quesos también, las variedades, o sea, que no es solo la polenta, sino también que se puede acompañar con otras cosas, ¿no? Ahí está. Sí, hay diferentes opciones de opción en la polenta. La polenta clásica es la que vamos a hacer ahora, en la olla de cobre, en la estufa, que es la tradición, y lleva más o menos unos 35, 40 minutos y a veces más. Una vez que está hecha, bueno, se puede hacer la otra opción de polenta araña, que le llaman, que es, este, unas capas de polenta y después se le agregan queso de diferentes características, ¿verdad? Desde queso parmesano, queso fresco, también está la opción del queso roquefort. Bueno, y esa receta, la receta de esa polenta te la puede decir el cocinero, porque lleva más ingredientes también. En casa, tradicionalmente, los domingos cuando se hacía, se hacía la polenta con tuco. Se hacía la polenta sola y se agregaba el tuco. Después, con el resto, lo que sobraba en la noche, se hacía esa con queso al horno. La taraña, como dice él, que hacen allá, se le pone el queso todo en la olla. Se hace la polenta, cuando está caliente, se le agrega todos los tipos de queso y se revuelve. Dos o tres tipos de queso diferentes y manteca. Ellos usan mucho la manteca. Los más jóvenes. ¿Qué hiciste usted a la hora de cambiar el asado por polenta? Es raro, ¿no? Es complicado de contar. Incluso, bueno, hay anécdotas de estar comiendo asado y estar comiendo polenta en el mismo almuerzo. Es algo característico que siempre nos transmitieron las familias. Y bueno, es algo que lo tomamos como natural, porque siempre lo hicimos, pero al mismo tiempo, como bueno, algo que podamos nosotros seguir haciendo también. ¿Y se han puesto a probar e intentar para seguir la traición después o todavía no? No, todavía no. De qué aparato. Hay algo curioso que hay, que por ejemplo, hay algo tan normal como para nosotros la polenta, pero claro, acá en Uruguay se ve que está muy asociado a un alimento muy básico y debajo, pero claro, ¿qué pasa? O sea, cuando vos ya empezás a asociar y a cocinar con otras personas, no pueden creer, o sea, asociar con la comida que le estás haciendo con la polenta. Porque claro, al agregarle queso, manteca, ajo, o sea, la versatilidad que tiene la polenta, la parte interesante de cualquier cosa que vos le puedas agregar, ya sea alimento fresco, ya sea cualquier tipo de carne, incluso riñones, saltar cualquier cosa, hacer polenta, y ya te varía un montón a lo que es el plato final, que en realidad la gente lo asocia al agua, básicamente la polenta, o sea, agua, pero claro, que termina siendo una sopita. Claro. Entonces cuando vos ya le das el color a la polenta, es impresionante la cantidad de variedades que podés hacer, ya cambia, ¿no? Y la impresión que generan las personas, ¿no? También. Sí, sí, sí. Como que me parece que estás de un poco, poco de valor que se le da a la polenta, ¿no? Por eso, en la historia, la polenta siempre tuvo una mala reputación, que era plato pobre, pero tal, era lo único que había para comer en el norte de Italia y era lo único que había para hacer, hoy en día, la otra vez que estuvimos conversando, la polenta no es más considerada en Italia un plato pobre, sino que es un plato para gente más pudiente también. Claro, incluso mirá, nosotros estuvimos con mi padre y con mi hermano, fuimos a visitar el pueblo Talamona, es un pueblo pequeño ahí en los Alpes, y es impresionante, claro, lo que decían, todas las variedades de polenta que hacían y cómo las preparaban, nada más con platos que son muy suculentos, o sea, son para comer al mediodía, porque de repente, para cinco o seis personas, llevaba medio kilo de manteca, un kilo de queso fresco, medio kilo de queso parmesano. Claro, después de un plato de suerte, no salís después. No, y sobre todo lo que es todo el entorno, porque acá cuando se dice vamos a comer polenta, bueno, venimos todos o cuando hacemos polenta para juntarnos y es toda esa mítica, todo lo que es lo del entorno, porque nosotros estábamos acostumbrados que mi padre cada vez que hacía polenta, prendía el fuego, ponía el agua, estaba una hora, una hora y media, le llevaba todo ese proceso alrededor de la estufa, nos sentábamos alrededor, hasta que él la preparaba, él la preparaba de una forma también como se preparaba en el norte, que la dejaba seca, la iba maniobrando, que después Carlos te explica, y bueno, y se daba vueltas a polenta en una tabla, quedaba todo como una pelota de polenta. Y bueno, y ahí como dice Miguel, las distintas variedades, quien quería con tuco, quien quería con queso, mi padre por ejemplo la comía sola y lo que quedaba era como que si fuera el pan, él al otro día cortaba sus rodajas de polenta y la comía con queso, con fiambre, como estamos ahora, siempre antes del primer plato, y como él no era de la carne, nos inculcó eso y bueno, que es un poco lo que a la gente le llama la atención. Y bueno, y como buenos uruguayos después tuvimos que ir anexándole, entonces había polenta pero también hay asado, pero en definitiva terminamos comiendo asado y polenta, las dos cosas. Es una linda historia y una linda tradición de contar, y bueno, ahora vamos a ver como se prepara, así que para que la gente también después en la casa pueda aprender a hacerla y después comenzar a comer una verdadera polenta italiana. Bueno, vamos a comenzar con la preparación y vamos a poner el agua, ¿qué cantidad de agua más o menos? Y depende de la gente que haya y esto es como para comer 10 personas. 10 personas, perfecto, así que siempre una olla de cobre, ¿no? Y la tradición. ¿Es la de tradición o tiene algo que ver a la obra de cocinar? No, no, no tiene nada que ver, es la tradición porque es lo que había y es la que conseguimos, hay de aluminio, son hasta más lindas, pero tenemos la de cobre. Bien, buenísimo. Para hacer la fuga. Últimamente, como contaba el tío, que esta es la polenta ya original, que es una mezcla de la harina de maíz con el salvado del trigo sarraceno, por eso el color negro, en este caso esta la consiguieron allá en Estados Unidos, pero… Estados Unidos, sí. Y esta viene a ser igual la instantánea, ¿no? Porque digo, por el fino del… O sea, la verdadera sería un poco más gruesa y en qué cambia la preparación? No. No cambia mucho. Cuando es gruesa tiene un paladar, el tiempito un poquito más y es más sabrosa. Lleva un poco más de cocción si es gruesa. Se parece más al pan negro, viste, que tiene la cáscara negra. La cáscara negra. Y capaz que cambia también el paladar, la textura. Cambia el paladar, la textura. Vamos a contar un poco, después que nosotros pusimos el agua a hervir, ¿cuál sería el siguiente paso? No, ahora cuando te cae poner la harina y revolver, no tiene ninguna ciencia. Las dos juntas. Las dos juntas. Las dos juntas, sí. ¿Y eso lleva cuánto tiempo más o menos después de cocción? Lleva a la media hora, 40 minutos. Media hora, 40 minutos. Porque varía un poco según la calidad de la harina. Hay harinas que vienen un poquito más finas y se hace un poquito más rápido. Hay harinas que son un poquito más gruesas y demoran un poco más. Y siempre tenemos que ir viendo, o sea, no es que tanta cantidad de harina y tanta, sino que varía según… Según la corriente. Ahí va, según la corriente. A medida que vamos cocinando, vamos viendo si le agregamos más agua o no. Más o menos llevamos unos 30 minutos desde que comenzamos. con la preparación. Ustedes pueden observar la textura y el color que está tomando la polenta. ¿Cuándo más o menos nos damos cuenta que ya está pronta? La polenta se prueba y vos sentís el grano hidratado ya, cocido como una pasta. Pero yo le doy un poco más para que quede dura. Para que quede dura. Es importante ir revolviendo también, ¿no? Si no seca, se quema, se pega. Se pega, se quema, cualquier comida. Si no la revuelves, se te pega. Y hacerla de fuego también es importante. Viendo y cuidando la cantidad de fuego que está dando en la olla. Y como toda cocina, comida a fuego de leña, tiene su... Y más esto que es espeso. Si te descuidas, se te pega y agarra gusto a quemado. Y ustedes ahora, después que vos la terminas de preparar, le agregas el queso o el queso se lo agregas ahora? No, separado. Separado, lo hace separado. La paso a una asadera y le pongo el queso. Si lo pones acá queda muy, muy... Claro, no se nota. Pasa de... Desapercibido. Queda como un puré muy... Claro. Que es rico. Pero el queso nuestro, que yo uso el queso Colonia de la zona y... Y... Se mezcla mucho. Hay otros quesos si quedan más duritos y no... Vos lo sentís, a mi me gusta que se sienta el queso en la polonia. Usted me comentaba la otra vez, este... Que también se puede, no solamente queso Colonia, sino un queso azul, A un queso con más aroma y más intensidad, verdad? Lo que pasa es que nosotros usamos el que tenemos acá en la zona. El que tenemos acá en la zona. El que está más cerca y el más... Claro. Lo compramos con algunos amigos que lo hacen y... Y, por eso, si te ha gustado el canal... Bueno, ya terminamos de hacer nuestra pulenta, ahora nos sentamos con toda la familia a comer, vamos a probar como esta, antes que nada quiero agradecer a toda la familia por haberme permitido mostrar esta tradición, una muy linda tradición y para mí, yo siempre dije que para mí la gastronomía y la cocina va más allá de hacer un plato, sino que para mí lo más importante es esto, las reuniones familiares y compartir momentos a través de la gastronomía, así que nada, muchas gracias y nada. ¡Salud! ¡Salud! ¡Bravo!